¡Buenos días Carameluchis! Y aquí estamos en un nuevo sábado Sabadete Si no sabes ¿Para qué te metes? ¿Y qué traemos hoy chicos? ¿Qué traemos hoy? Pues hoy traemos el Whisper Challenge ¡Qué emoción! Nos lleváis pidiendo este challenge desde los confines del canal Desde que teníamos un suscriptor ¡Ya estabais! ¡Haced el Whisper Challenge! Mi madre, el niño, a ver si hacéis el Whisper Challenge Así que como siempre decimos vuestros deseos son órdenes para nosotros, así que hoy ¡Aquí nos traemos por fin! Una más tres Para eso tenemos estos cascos Y mi MP4 Y el MP3 Y el MP3 Y el MP3 Vamos a hacer varias rondas Solo se puede decir la frase tres veces ¿Vale? Si alguien la adivina la primera, son tres puntos Si la adivina la segunda, son dos Si la adivina la tercera, es uno Si no la adivina, pues cero puntos Y el que consiga más puntos al final, será el que gane El que pierda Como está de moda ahora en nuestros sábados sabadetes, tiene que hacer un refrán ¡Noooooo! Y el refrán de hoy El refrán de hoy es Compadre, Coco no compro ¡Eso no lo sé yo! Que al que poco Coco come, poco Coco compra ¡Eso nunca me sale! Pues ya está aquí preparada Elaya Con su musiquita, eh Elaya Uy ¿Escuchas que me te digo Elaya? Para de bailar Elaya Elaya para Vale Entonces, Noe va a empezar a hablarle a Elaya ¿Vale? ¿Yo empiezo? ¿Yo empiezo? Noe, te hablo a ti Eh, no está, no tengo idea Vale Carambirubi, carambiruba Yo no sé que tienes, que cada día me gustas más Carabel me gustas más Caramelucci preciosa No, venga otra vez Carambirubi, carambiruba Caramelucci guapa Yo no sé que tienes Yo no sé que tienes Que cada día me gustas más Caramel me gustas más Uy, casi, casi, pero no No, venga la tercera No, dale Carambirubi, carambiruba Calamelo guapa Oh, ya no ¿Qué? Ya no la va a aceptar, pero ya no la va a aceptar Ya no la va a aceptar Nena, hice otra vez Carambirubi, carambiruba Yo no sé que tienes, que cada día me gustas más No sé que tienes, que cada día me gustas más No sé que tienes, que cada día me gustas más Pero mueve la boca Mueve la boca Mueve el labio Ay, ay, ay Soy Ah, yo quiero la música Soy física Cada vez más Que me veo Venga, tienes que decirlo Que pierdes la oportunidad Me gusta el amarillo Tremendo el palo, venga Tremendo el palo, venga Tremendo el palo, venga Dol Dol No digas tan alto Soy Betica Cada vez Más Carambirubi, carambiruba Ya no sé que tienes, que cada día me gustas más Soy Eh, espérate, el segundo palo Soy Betica Eh, eh, pero espérate que no chilles tanto que te escucha Soy Betica Cada vez Más Pero Soy el Aya, me gusta zampar Pero el Aya no puedes gesticular ¿Qué era? Soy Betica Cada vez más Ah Voy a intentar vocalizar, vale Para que No lo cacho el Aya conmigo, vale Que el Aya era La primera vez, luego ya se te la que viene No, no Estábamos en la ubi Estábamos en la ubi Nadie daba un duro por nosotros Nadie daba un duro por nosotros Nadie daba un duro por nosotros ¡Moré! Eh, 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 eh Siete caballos que vienen de bonanza Siete caballos que vienen de bonanza Te ha escuchado Ya, me ha escuchado, ¿verdad? ¿Eh? Me ha escuchado No A ver, fala Siete caballos que vienen de bonanza Se escucha un poco Se escucha Un poquito se escucha, Margar Luke, yo no soy tu padre Hulk, no soy tu padre Hulk Otra vez Luke, yo no soy tu padre Luke, yo no soy tu padre Pero si haces así No soy tu padre ¡Uh! Dos puntos para mí El otro día Fui al monte y me perdí El otro día Fui a buscar Papeles No No El otro día Fui al monte y me perdí El otro día Fui a almorzar empanadas No, la última El otro día Fui al monte y me perdí El otro día Fui al monte y me perdí ¡Sí! Me cortó Me fui a comer empanadas Mi abuelo está en casa Y va a haber problemas ¡Oh, Dios! En inglés Tipo muerto Le voy a decir en español, ¿vale? ¡Ah, lo has dicho en inglés! Eso no vale Eso vale Que yo digo ¡Ah! No he cogido nada Mi novio ha llegado Y va a haber un problema Mi novio ha llegado Y... Y va a caray para mí Y va a caray para mí Mi novio ha llegado Y va a haber un problema Mi novio ha llegado Y va a haber un problema Y va a haber un problema ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, Ancho! ¡Los pico apuntó ya! ¡Uuuuh! ¡Está barriendo, eh! ¡Así barri! ¡Así barri! ¡Así! ¡Así barri! ¡Así! Voy a llegar tarde a clase Si no me doy prisa Voy a llegar tarde A la... A la clase Y me van a castigar No El día te cae Se te cae He llegado tarde a clase Y me van a castigar He llegado tarde a clase Y me van a castigar Y me he hecho embarazada Yo creo que me lo he castigado Lo he hecho a ella Sí ¿Sí? ¡No! ¡Ah! 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 ¡Venga! He llegado tarde a clase Y me van a castigar ¡Ah! He llegado tarde a clase Y me van a castigar ¡Ah! Viva El otro día se hizo pis en la cama El otro día se hizo pis en la cama El otro día comí pizza y me tiré un pedo El otro día se hizo pis en la cama El viento El viento El otro día fui al campo Y me tiré un pedo Me comí el pedo El otro día No, si, esto se entera El otro día me hice pis en la cama Y la llama No te has enterado, pues vamos Más largo que antes No El otro día, no sé qué, me hice pis Y la D en el pis Y la Gose El otro día fui al campo sin hacer pis Para resolver este problema No sé Espera, espera ¿No has terminado? Para resolver este problema necesito una calculadora Para resolver este problema necesito una calculadora ¿Sí? Madre, después dicen que no me ha visto, eh No, yo es que se leen muy bien los labios Madre, qué peligro tiene esta A mí siempre se me ha dado muy bien los labios Me pongo al camuetear lo que dicen los de la mesa de frentes Hombre, como el tropez Hombre, para este juego te viene de luz Ya ves, chaval Gazpacho y mochilo siempre van con pincho La persona que me hizo pis encima se ha casado Gazpacho y mochilo siempre van con pincho Al paso, que ando siempre bajo un peso Un paso No Un pedo Gazpacho y mochilo siempre van con pincho ¿Me meo siempre va a ver un piso? No Tuve que lavar la bata porque estaba sucia ¿Sube o lavar la bata porque estaba sucia? La primera parte Tuve que lavar la bata porque estaba sucia Tuve que lavarla porque estaba sucia Pero faltaba una cosa ¿No? No Casi, casi Una vez más Tuve que lavar la bata Porque estaba sucia ¿Sube a la balda porque estaba sucia? ¡No! Ya Un punto bien ¡Qué cutre! Soy pética Y nunca seré sevillista ¡Nunca! ¡Nunca! No, 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 eso no vale Soy Yo Soy Bética Espérate ¡Pero no hagas así! Quédate en esta Yo Pero no señales Yo Soy Bética Y nunca Seré Sevillista Yo soy más No Hace Yo Y termina así Soy Beta Y nunca Seré Sevillista ¿Yo soy Bética hasta la cabeza? No ¿No? Casi, casi Tenía una buena No No Es que está hablando y hace No, espérate Entonces como que te pierdes Pero espérate, no, espérate A ver si es cierta esta Buah, si es cierta esta gana Sí, claro Sí Es como el cuchillo de sangre No, 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 no Pero tiene seis puntos Venga Las lampas a siete metros Odio a Donald Trump Es una caca Más larga Vale Odio a Donald Trump Porque es una caca de la vaca Así que Vale Se inventa otra vez la frase Ni idea Bueno, venga Tengo, tengo una máquina de tiempo No Jodias, eh Odio a Donald Trump Odio A Donald Trump Hacer trampas Sí, sí, casi, casi Porque Es Estás Es Hay Una caca Una casa Dos más te queda Me parto Odio Odio A A Donald Trump Papatero Por Porque Porque Es Tú Estás Es Es Ay, que me duele la voz Regaló de reírme ¿Qué? Dando la vuelta al mundo Obvio, papatero ¿Qué va a decir, Mika? Pues nada, Carameluchis ¿Qué? Carameluchis Eso ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado el vídeo No se ve No hay aburrido No hay aburrido aquí La que lee los labios Cuidado cuando habléis con ella O cuando No, cuando habléis con ella no Cuando estéis en la distancia Y digáis cosas de ella Cuidado, eh Pero yo siempre He sido de cuando Se han puesto a cuchichear En plan Que no sé Siempre me he enterado De todo lo que han dicho Y me da coraje Porque digo Mira, se creen que no me estoy enterando De lo que están diciendo Y en mi casa muchas veces Yo le digo Ahora más bajo Cualquier cosa Digo que me entero Tengo un oído fino Y una cosa Oye Cada uno tiene lo suyo Otros tienen otra cosa Para una cosa que se me da bien Así que nada Esperamos que os haya gustado Este challenge Yo creo que ha sido Uno de los que mejor Me lo he pasado Y más me reído Ahí ha sacado la meluchi Así se lleva todo el día Carameluchi, así se lleva todo el día Maldita, ahora que ha inventado Esa canción Yo me lo sé así Mira Y luego hace sus versiones Así se lleva todo el día Esto no se puede aguantar Esto no se puede aguantar Voy a coger la maleta Y me voy a ir de casa Pero Caramelito se queda Sí, claro Pues no se como En fin Que esperamos que os haya gustado mucho Que os haya entretenido Que os haya sacado una sonrisa Esas sonrisas que a nosotros Nos gustan Nos encantan Y para eso estamos aquí Porque es lo que nos hace felices A nosotros Y es sacaros Sonrisas O varias Así que Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Dadle a like Si no estáis suscritos al canal Suscribiros Suscribiros No os olvidéis Dejando comentarios Con hashtag Comentario Carameluchi Para seguir saliendo en los vlogs Y nada Y que Nos vemos en el siguiente vídeo Sabado Sabadete Si no sabes Para que te vayas Adiós ¡Suscríbete!